Con el número 7, Eli Castella. Con el número 8, Mali Alberto. Con el número 9, José L. Roca. Con el número 10, Luis Juan Padre. El senador, Cárdenas Rodríguez. En el número 10, Luis Juan Padre. Hoy es Alberto Martellana de la Revolución Catalana. El Francisco Jorge Cartilla Ramírez. La Revolución Madre. Saludos y buenas tardes desde el Pabellón Municipal de Deportes de Alcomendas. En donde ya todo está preparado para iniciar la fase final. O la final de la Copa de Su Majestad el Rey. En su edición 56ª. Aquí tienen sobre el terrazo de este pabellón. A los equipos que van a tomar parte en la misma. El Igualada Poké Club. Y el Club Patin Vic. Aquí están las aficiones que hoy se han dado cita para animar a sus respectivos equipos. Unas aficiones que pondrán todo su empeño para conseguir elevar el ánimo de sus jugadores. Ya están ambas formaciones. Ahí viene el cuadro. El Vic se impuso a Barcelona por 3 a 2. Y al Real Deportivo. El Crist se impuso por 4 a 2. El Barcelona fue junto con el Igeo. Los equipos que han tenido no tuvieron fortuna. O si podemos decir, el punto negro de esta competición. Porque todo el mundo apostaba por ellos. Y al final no pudo ser. Con nosotros se cuenta Miquel Humbert, seleccionador nacional. Y una vez más nos va a asesorar sobre el desarrollo del encuentro. Sobre todo a nivel técnico. Bueno, saludamos. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Yo creo que es un partido que en un principio parecía que iba a ser más igualado. Pero yo pienso que la baja de Santi Pons se va a notar. Sí, yo pienso que sí. Pero de alguna forma se va a notar a lo largo del partido. Inicialmente no creo que Santi aportara más cosas al equipo de Vic. Pero a nivel de competición, cuando vayan pasando los mitos, pienso que sí. De que es un hombre a tener en cuenta. Sobre todo por el poderío físico que tiene y la constancia de partido. Pero yo creo que va a ser un partido visto a nivel técnico táctico, pues entretenido. Y lo bueno sería que alguno de los dos hiciera algún gol. Y a partir de ahí se abrieran las líneas. Un encuentro que han tomado los respectivos técnicos. Sus precauciones por parte del Igualada. Ha sacado este ciclo inicial de Abrol a la portería. Folguera y Santi Carri en la parte de atrás. Y Jordi Guillén y Eduard Polán en la parte de adelante. Mientras que Carlos Félix, técnico del Club Patín Vic. Que ha tenido problemas sobre todo con el que ya les hemos dicho a ustedes. Con Santi Pons. Y ayer con la exclusión por tarjeta roja de Kim López. Ha tenido que llamar urgentemente a dos jugadores jóvenes de la cantera. José María Ordech. Hijo del seleccionador nacional. Y Josep Roca. También hijo del exentrenador del Club Patín Vic. Decíamos que el cinco inicial del Vic está compuesto por Agramondo en la portería. Ramón Benito y Corminas. Mas Oliver y Eloy Gaspar. El Club Patín Vic que está situado a la derecha de sus imágenes. Con su indumentaria habitual. Camisas, rayas, rojas y blancas. Y pantalos blancos. Aquí vemos a Carlos Félix. Y a la izquierda lo hace Ligual. Y primera tarjeta. Primera tarjeta que muestran el colegiado López Vega. Perteneciente a la federación catalana. Que junto con Fran García de la Gallega. Van a intentar llevar el encuentro por los cauces que marca el reglamento. Un encuentro que a priori va a tener gran emoción. Ya que ambos conjuntos han tenido que apear de la competición. El Club Patín Vic dejó al FC Barcelona al vencerle por 3 a 2. Y al Real Deportivo anoche por 7 a 2. Mientras que el Igualada apeaba un débil chasis matado por 9 a 0. Y luego se imponía ayer el encuentro. Que les ofrecimos a todos ustedes en directo. Por 3 a 0 al Noia Freysenet. De ahí que efectivamente ambos equipos estuvieran muy equilibrados. Pero con la baja de Santi Poms. Esto puede nermar un poco. Como bien ha dicho Miquel Humbert. A la hora del segundo vaya transcurriendo el encuentro. Ahí va Ramón Benito abriendo hacia atrás. Sobre Loi. Falta. Falta. Estamos llevando un poco la dinámica de ayer los árbitros. Bueno, en dos minutos hemos sacado tres tarjetas correctas además. O sea que se está empleando el reglamento hasta ahora del 100%. Y esto es importante. Es importante porque así se va a desarrollar el partido seriamente. Pero los equipos se cargan de tarjetas y luego van a faltar jugadores. Sí, efectivamente así es. Eso mismo le pasó ayer al Vick y al Reus. Sobre todo al Vick y a última hora no tenía hombres para poder saltar a la pista por posibles excursiones temporales. Y de ahí que con el brazo puesto que le pusieron un tensor a Santi Poms. Tuvo a última hora que saltar. Yo creo que también esto lo obligó un poco más a forzar. Y no ha dado tiempo a recuperarse del golpe que recibió ayer en una entrada con Jordi García. El partido sigue, campo atrás. Decíamos que el club a Team Vick es... Esta es la segunda vez que acude a una final de la Copa de Su Majestad del Rey. Una final que la primera que realizó fue en el año 94-95 en Sarrañola ante el conjunto gallego del Liceo en la que perdió por cinco tantos a dos. En aquella final estaba Sisko Prak de entrenador. Mientras que el igualada ha llevado más, ha entrado en más ocasiones. Son siete las ocasiones en las que ha participado, de las cuales dos ha conseguido alzarse con el triunfo. En Sarrañola del año 95-96 y aquí... Fue donde pudo ser, lo intentó, pero al triunfo lo consiguió entre Redemar y Santiago de Compostela ante otro conjunto catalán. Un equipo que también crea y da muchos jugadores, que es el Club Patín Votrega. El igualada que se inició en la Copa del Rey en la temporada 60-61. En aquella ocasión se proclamó campeón el Real Club Deportivo Español cuando lanza ese tiro potente. Edward Polán tropezó en el stick de Coramina, salió fuera del rectángulo y el colegiado indica saque de esquina. Bien Tomás, yo después de estos tres o cuatro minutos veo una lectura del partido importante en defensa ambos equipos. Las pelotas no están llegando a los porteros porque están defendiendo con cuerpo y alma cada disparo, cada jugada, cada movimiento. Y eso puede comportar a que veamos pocos goles. Pero vamos a esperar, eso es lo que hago lectura en estos momentos. Es poco tiempo para prever más cosas. Pero los dos equipos están intensos, están enteros y quieren demostrar que pueden ganar. Y eso es importante. Ahí está llevando Masoliver la bola, la sube para que la juegue Eloy Gaspar. Eloy Gaspar tiene durante a Santicarda, la busca atrás. Ramón Benito casi estuvo a punto de cortar la trayectoria al ver Polguera y recupera para el igualada Santicarda. Un partido en el que la clave yo creo puede estar en estos hombres, en los guardametas, en los porteros. Sí, es una parte importante, los guardametas, pero pienso que aquí el que marque tendrá bastante ventaja en el hecho de que puede temporizar un poco el partido. Por ejemplo, si marcara el Vick, pues veríamos que el igualada tendría que reaccionar rápidamente y seguramente lo haría. Y si es el Vick el que marca, pues el igualada el que marca, veremos cómo el Vick tendrá que esperar. Ahí vemos la jugada. Que Santi aquí, podría haber sido penalti, hay un empujón por parte de atrás, pero Santi exagera un poco esa situación. Entonces, creo que no es penalti, ¿no? Ahí estamos viendo cómo controla Eduard Polán, se va a hincar la portería, lanza, interviene perfectamente a Ramón, que parece que está en la misma línea que ayer. Y aquí vemos a Albert Arrida aplaudiendo la acción de sus hombres, un hombre que estribe el hockey al 100%. Si los espectadores se han dado cuenta, las tres últimas jugadas se han efectuado en la parte derecha de la portería de Ramón. Y las tres últimas han sido efectuadas por Polán y por Santi Carda. De alguna forma están buscando sistemas de disparo sobre esa zona, porque saben que ahí el defensor es un poco más débil, o porque habrán buscado sus movimientos para beneficiarse de ellos propios, ¿no? Con lo cual, el Vick tendrá que darse cuenta de esto, si no, podría crear peligro e incluso marcar algún gol a Ramón. Ahí ha pitado Sá, que falta en la esquina. Santi Carda manda fuera de la pista algún obstáculo que le estaba observando en el stick. Hace la indicación de la jugada, a su derecha lleva Eduard Polán, que recibe. Aquí vemos a Víctor Agramón. Jordi Guillén se va rápidamente, manda hacia atrás sobre Albert Holguera. Atención, que empieza la máquina a hacer jugada. Ahí está Jordi Guillén, dentro de la área, no puede volverse. Se anticipa Ramón Benito. Muy bien defendido. Y es Corominas el hombre que lleva la bola para el club Atimbic. Falta. Tarjeta para Corominas. Vamos a ver. El 4 para Corominas. Será por protestar. Puede ser a lo mejor ha sido por esto, por protestar. Y de ahí que efectivamente el colegiado, que hasta estos momentos ha habido una mezcla de los colegiados, han puesto veteranía y juventud. El señor López Vega tiene 46 años, por 27 que tiene el señor Fran García, de la Coruña. Aquí el colegio de árbitros ha querido decir, vamos a meter la veteranía. Atención, que casi estuvo a punto, pero recuperó perfectamente el hoy azar. Manda sobre Ramón Benito ya en terreno del... Igualada y falta. Falta de esquina porque esto se realizó fuera del rectángulo en caso que hubiera sido dentro del área. Vemos la repetición. Estaba por fuera. Hay un empujón como la jugada anterior que hemos dicho, que ha sido al revés. Ramón Benito ha empujado a Santi en la ejecución final hacia portería. Y aquí ha sido exactamente al revés, pero el jugador que empujaba era a Santi Carda. Con lo cual, falta y a continuar. Este año, tan solo, esta temporada, mejor dicho, tan solo se han enfrentado una vez el Club Patín Vic e Igualada. Se ha impuesto el Patín Vic por cuatro tantos a dos. Quiere decir que efectivamente, esto puede tener una lectura, pero una lectura relativa. Porque era en el encuentro de Ida y además era en el pabellón olímpico de Vic. Donde se disputó este encuentro. Y de ahí que se impuso por cuatro. Sigue llevando la bola Eloy Gaspar. Mira Ramón Benito, recibe este. Levanta la cabeza, tiene enfrente a Jordi Bien. Espera a su compañero Seymar, que recibe Coramina. Todo esto en profundidad. Intentando una sólida relanza. Interviene Xabrola. Y con el guante desvía la bola. Y vamos a ver. Tarjeta para Eloy Gaspar. Pues los árbitros me dan la sensación que no quieren que se les escape el partido. Y con la única arma que tienen en su poder, que son las tarjetas, las están mostrando. Tres tarjetas lleva el Big por una eligualada. Ahí vemos al hombre que le ha mostrado la cartulina. Eloy Gaspar ya la bola en juego llevándola a Eduard Polán. Jordi Guillén moviendo hacia atrás a Eduard Polán. Es el hombre encargado de organizar el juego del equipo y casi estuvo ahí a punto Santicarda. Están buscando los espados exteriores y los remates a portería de Jordi Guillén. Con lo cual pienso que está creando muy peligroso este espado exterior. Y de alguna forma puede desequilibrar un poco ya el marcador. Vamos a esperar a ver qué sucede. El Big tendría quizá de presionar un poquito más a esos hombres que están disparando. Que por ejemplo son Santi y Eduard Polán constantemente están jugando. Aquí veremos seguramente la jugada que decíamos anterior en el ángulo derecho. No, no ha evitado el Big eso, que ocurra. Se ha avanzado la situación el Big y entonces no hemos podido ver el movimiento que habíamos comentado anteriormente. Ahí lleva la bola Eduard Polán. Se va de la presencia de Colomín. Atención, que tiene que frenar porque está muy encima Eloy Gaspar. ¿Cómo se vuelve? Gol de siempre. Gol de Eduard Polán. Cuando llevamos siete minutos del primer tiempo. El Igualada se pone por delante en el marcador. Tras la consecución de ese disparo a media altura por el lado izquierdo de la portería que defiende Agramund. Vean la repetición. Ha habido un cambio de ritmo muy rápido. No ha sabido controlar el defensor y ahí le ha colocado la pelota al lado izquierdo del portero. Pues uno a cero para el Igualada ante el Big en ese tiro a media altura y potente que casi casi va rotando la escuadra. Vuelve de nuevo Jordi Guillén a controlar para el Igualada. Ahora el Big tendrá que haber un poco más sublíneas si quiere reducir esa corta ventaja que lleva en el marcador. Y se puede producir en cualquier momento un cambio en las filas del club a Team Big. Cuando lleva la bola Jordi Guillén. Atención, falta. Falta que indica el colegiado gallego, Fran García. Ahí vemos el cambio que le estamos a ustedes hablando. Va a salir Camprubi con dorsal número 8 a Jordi Guillén. Lanza perfectamente con el cuerpo de espeja ese tiro potente de Jordi Guillén. Víctor Alvamund y... Esto es tarjeta, ¿eh? Tiro directo. Esto es tarjeta, ¿eh? Efectivamente, le están mostrando. Era claro. Pues tarjeta para Edgar Polán. Será azul. En la segunda. Azul. Ahí vemos de nuevo la acción de la falta. Pero es que la acción de la falta es una acción de falta anterior. Es la de Polán, pero la acción de falta que de esta falta... La hace Guillén. No, la hace Foguera. O Foguera. Albert Foguera, que también era tarjeta. Ahí sale en su lugar Busquets. Un joven jugador que la próxima temporada ya no va a estar en las filas del igualado. Va a estar en Novara. También se ha aprovechado para hacer el cambio. Se ha retirado Colominas en el bando del BIC. Y ha salido en su lugar. Como ya hemos anunciado. Tarjeta Santi. El jugador Camperby. Y tarjeta para Santi Carra. Pues están igualados en estos momentos en el número de tarjetas. Aunque el igualada tiene una tarjeta azul. Ahí estamos viendo al recién incorporado Busquets. El que ha sustituido o ha cogido la posición de Eduard Polan. Hombre que vio la cartulina azul. Cuando lleva la bola de Jordi Guillén. Se va de la presencia de Masoliver. Y falta. Falta que favorece al conjunto igualadino. Digamos que la primera copa de su majestad el rey que acogió Alco Vendas. Fue en el año 1979. En aquella ocasión se enfrentaban el Barcelona y Reus Deportivo. Que venían de aquel partido. Discutía aquel partido cubo de suspenderse los cinco últimos momentos en Reus. Y que se jugaron aquí en este mismo recinto a puerta cerrada entre ambos equipos. De ahí que el Barcelona se impusiera por dos tantos a cero al Reus Deportivo. La segunda fuera en el 90. Y otro equipo fuera de Cataluña. También se proclamó campeón de la Copa de su majestad el rey. En aquella ocasión fue el Dominicos. Ante el Reus Deportivo al que le venció por dos tantos a uno. La tercera fue a parar también a la Coruña. Pero en esta ocasión al Liceo. Ante el Igualada. Que hoy está también luchando aquí por obtener el título. Y perdido en aquella ocasión por 9 a 3. El juego sigue. Ahí vemos a Santi Carda. La bola la va a poner el movimiento Masoliver. La dejará sobre Eloy Gaspar. Manda en profundidad para Camprubi. Abre a setrar de nuevo para que pueda iniciar la jugada Eloy Gaspar. A Ramón Medito. Es el hombre encargado por él. Y pasan todas las bolas por él. Se encarga de organizar el juego del Club Batilic. Sí, es el organizador del equipo y el líder. Y de alguna forma es quizá el mejor jugador que tiene el equipo después o antes. Igual que Víctor Aramón que está en el mismo nivel. Los demás jugadores a través de Eloy y Santi Ponce son jugadores que llevan a Fortan. Ahí vemos dos remates seguidos por 4 de la Igualada. El Igualada en este momento es Tomás que está más centrado en pista. Tiene un gol a favor y la defensa de Igualada que casi siempre es perfecta invita a que los errores del Víctor creen estos contraataques. Con lo cual la construcción del Víctor tiene que ser muy lenta, muy bien preparada y con pocas equivocaciones. Y el que sí está viviendo de cerca y muy de cerca el partido es Santi Ponce que está junto a Carla Frecha, técnico del Club Batilic. Está siguiendo las elecciones de sus compañeros y yo creo que está sufriendo de no poder estar ahí en la pista. Está claro de que tanto a Santi como a Tim López son hombres que están viviendo el partido muy nerviosos fuera de la cancha. Pero bueno, el deporte a veces es así y hay que asumirlo. Ahí va Santi Garda, le cierra el paso a Loigaspar, abrirá hacia atrás sobre Busquets. Levanta la cabeza, ahí va la bola. Bola que controla Busquets. También espera a que se sitúen sus compañeros para poderles enviar y es Santi Garda quien unica la marcha. Lo de Asparta, Ramón Benito, tiene que frenar, no tiene que pasar. Muy bien, muy bien. Buena asistencia. Muy bien el movimiento. Y no pudo controlar perfectamente Camprudí, cosa que aprovechó Yaverola para desviar la trayectoria de la bola. Muy bien el movimiento. Ahí vemos el movimiento técnico de Ramón. Sale y lo tiran al suelo. 11 minutos de esta primera parte. El igualado a 20 al Club Patinbic por un gol a cero. En esta final 56ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Joaquín Serre Patines. Hubo una competición a la cual acudieron los 8 primeros clasificados de la Liga de División de Honor. Al final de la primera vuelta. Ahí estaban los equipos del Flick, Mataró, Vic, Igualada, Noia, Liceo, Río Deportivo y Fútbol Club Barcelona. Y esta es la final a la que han llegado, con méritos, además por sus méritos propios, el Igualada y el Club Patinbic. El hoy lanza, golpea en el cuerpo de este hombre de Busquets y controla de nuevo Chimao, que ha entrado de nuevo, ha entrado en las filas del Igualada en sustitución de Albert Folguera. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, atención! Busquets manda sobre Chanticarda, todo esto en la zona ancha de la pista. Chibao. Chibao, que lleva tan solo marcados en esta fase final de la Copa de Su Majestad del Reino, solo tanto. Chanticarda, frena, abre hacia atrás, manda sobre Busquets. Todos los hombres en terreno del Vic, cuando se produce una nueva falta y Cartulina. Cartulina para Camprubi. Nueva tarjeta marilla, ahí vemos... El árbitro ha enseñado, vamos con la Cartulina, al número 8 del Club Patinbic, Daniel Camprubi. Con lo que suma ya cuatro tarjetas, las que han visto los hombres, que dirige Carlas Feriche. Jordi Guillén, arriba hacia atrás sobre Iván Chibao. Y falta, falta en ataque de Busquets. Estaba muy encima el colegiado gallego, Frank García. Lo vio con claridad la acción y la samba. Ahí más clara queda todavía aquí en esta repetición que nos están ofreciendo nuestro realizador. Lanza Ramón Benito y sale a la izquierda de la portería. Y sale a la gente de Llaverola. Doce minutos escasos quedan para que finalice la primera parte. El marcador sigue con el resultado de 1 a 0 a favor de Llaverola cuando, con el guante, despeja. Con esa frialdad que le caracteriza Víctor Agramón. Muchos aficionados dando hojita en las gradas de este pabellón para presenciar esta final de la Copa de Su Majestad del Rey de Joaquín Sobrepatine. Aficionados que han venido de Cataluña para animar a ambos equipos que, junto con los de Madrid, llenan las gradas del pabellón y cartulina. Cartulina. ¿Para Santicarda? Sí, Santicarda. No te quedes la segunda, ¿eh? Vamos a ver si es para Santicarda. Nos lo dirán ahora. Para Santicarda la segunda. Para Santicarda. Azul. Pues sí, es para Santicarda la segunda, será azul. Se retira Santicarda y va a salir en su lugar David Cáceres. David Cáceres, nació en Barcelona, procede del Club Atimbí. Esta es la tercera temporada que milita en las filas del Igualada. Ahí vemos a Santicarda, que no está conforme con la cartulina, pero sí está sentado en el banquillo de los acusados. Sí, sí. Donde efectivamente tiene que mantenerse ahí sentado el tiempo que han estimado los árbitros de sanción. Cuando lleva la bola, Eloy Gaspar la deja sobre Masoliver. Ampruvi. Atención. Va casi estuvo a punta, pero recupera para el Igualada. David Busquets. Busquets. Cáceres. Iván Tibao. Busquets. Cáceres. Jordi Guillén. Ahora, Albert Arrida ha apostado por la juventud. Ha dejado en pista la juventud. En estos momentos hay cuatro hombres de ataque, o sea, cuatro hombres de delante. Prácticamente no hay ningún defensor. Dijéramos, defensor nato, ¿no? Estos cuatro hombres son hombres de ataque que habitualmente marcan goles, cada uno de ellos. Y que, bueno, están controlando el partido pues bien, sin prisa, sin pauta y están haciendo de defensor y de atacante constantemente. Y además lo que sabemos es cómo se permutan las posiciones, cómo cada uno sabe en qué sitio tiene que estar a la hora de subir. Hay un compañero que vuelve a la parte de atrás para intentar defender cualquier posible contraataque del conjunto adversario del Club Atimbic. Lleva a Cáceres de la bola, mandará sobre Iván Tibao. Ahí recibe el jugador igualadino, levanta la cabeza. Ahora devuelve a Cáceres para que, por la parte exterior, intente sorprender con ese lanzamiento a Gramont. Falta en ataque del igualada. Ramón Benito se va con la bola controlada, intentaba y la acción, la idea fue buena. Lástima que no estaba perfectamente colocado Caprubi en la posición de Palomero, que suele decir. Para recibir la asistencia de Ramón, sí, sí. Estaba mucho más retirado de la línea de gol porque dentro del área no puede estar, sobre todo ese área de semitítulo, no puede estar parado sin la bola porque es falta del jugador. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, Tomás. El tiempo sigue avanzando, nueve minutos para que penalice esta primera parte. Se mantiene ese resultado de igualada a uno, Club Atimbic. Cero. Cuando lleva la bola, Busques, Cáceres. El hoy intenta arrebatar la bola. Ahí está la primera lucha por conseguir el esférico y falta saque de esquina, indica el colegiado López Vega. Árbitro internacional. Conseguió la categoría B en 1995 cuando tira ahí Cáceres. Iván Tibao en la esquina. Abril no se trata. Ha saltado ahora Albert Holguera con dorsal número 3. Cáceres, Cáceres, Busques, Iván Tibao. Yo creo que puede ser un momento bueno para pedir un tiempo muerto por parte del Club Atimbic, creo, ¿no? Me parece que está previsto y Carlos Felice no tardará mucho en hacerlo. Ahora en estos momentos está bastante... ahí está el tiempo muerto. Esto lo dice Michel Humbert porque lo conoce bastante bien, sabe cómo está el juego y de ahí que efectivamente sepa el momento en el cual Carlos Felice va a solicitar ese tiempo muerto. Bien, son etapas de partido que los entrenadores sabemos más o menos cuando el equipo necesita hablar con los jugadores, el entrenador, y bueno, vamos a escuchar lo que dice Albert Herrera, por ejemplo, ¿no? Un mes de nou, no, a ver, a ver mes de nou, vosotros dos mes de fora, ¿no? En possessió no ens tirem a sobre la defensa per evitar que un retaxe. Defensant. Bueno, el Benito ens agafa aquesta... aquesta... aquesta lúnia. Atenció, atenció, això, o sigui, que aquest tio d'aquí que ens tanqui, que ens tanqui descarat. Que ens tanqui descarat, si volen xutar. Ahí vemos a Santi Pons, mire usted, la única cosa que le ha quedado, y esta es... Aquí fue donde ayer sufrió esa caída, por motivo de la entrada de Jordi García, aquí le tocó en el pie de apoyo, cayó, y a la velocidad que iba se estrelló contra, con tan mala fortuna, contra la valla, y vean cómo se lamentaba del dolor. Este dolor que hoy no lo ha permitido estar presente aquí en la final, una final que estaba deseoso de tomar parte en la misma, y la única cosa que le queda es entretenerse con el chupachú. Con este caramelo ahí en la boca, y seguir de cerca. De nervios que tiene, estos son los nervios que le están consumiendo por dentro, por no poder ayudar a sus compañeros, está claro. El tiempo ha concluido, va a ponerse la bola en el movimiento, lo hace en este momento usted sobre Cáceres, está en profundidad a Iván Tibao, ahí está más Oliver, cerrando el paso, y de pala casi lanza, vuelve a tirar Albert Jolguera, y una vez más, Víctor Agramón, desvía la 3-3 de la bola, bola que controla Elvic. Atención, Ramón Benito lanza, desviado, pero no obstante, no pierde la posición de la misma, y es Iván Tibao, quien se ve obligado a hacerle una falta para arrebatarle la bola. Una falta, un empujón, y así ya se terminó el movimiento de Ramón Benito. Ahí va Ramón Benito otra vez. Ahí otra vez falta, es el único hombre quizá que está intentando penetrar dentro de esa defensa tan seria que está realizando el Rigolada, y quizás es el hombre con más experiencia también, pero lo que sí está claro es que como se descuiden, Ramón les puede hacer daño a la propiedad de Joao Mayorgola de Rigolada. Un ramo Benito que, de retortera, se han desplazado los familiares para estar presentes aquí en la final. Bueno, eso es normal. Es más, ha venido hasta la novia para animarle. Sí, eso es normal. Dentro de las familias de cada uno, pues el apoyo es constante, ¿no?, en la ayuda de su propio novio, de sus propios padres. Ahí está, pues que es llevando la bola, manda sobre Cáceres, te levanta la cabeza, mira al adversario, y delante hoy tiene que irse de su marcaje, que le está cerrando el paso, Iván Tibau. Y enfrenta más Oliver. Creo que los marcajes están siendo muy claros, están siendo casi que podemos ir a la zona. No, 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 yo creo, Tomás, que es una zona movible, con al hombre, pero una zona pequeña, es una zona de 6'25", muy pequeña, que cada uno marca a su hombre, quizá con marcas fijas, no lo sé, hoy no hemos leído, no hemos hecho lectura de esto, ayer sí lo vimos que Carlos Friche tenía esa precaución de tener cada uno a su hombre, y esa, 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 esa individualidad, esa defensa individual, pues, comporta que cueste penetrar, pero en los dos lados, ¿eh?, o sea, aquí hay para todos los gustos. Ahí sigue el tuya y mía, pero es Albert Folguera quien últimamente lleva la bola, manda Cáceres, este ya traspasa la línea central de la pista, de esta pista de terrazo del pabellón municipal de deportes. De Alcobendas, un complejo deportivo que está tratado con un mismo en todas sus instalaciones. Instalaciones que están dedicadas exclusivamente al fomento y creación de escuelas deportivas, que es a gala una de las mejores de la provincia de Madrid. Lleva ahí Busquets la bola, le cierra Eloy Gaspar, atención, falta, falta Eloy Gaspar, le desplazó con el brazo. Sí, sí, el marcador de Busquets tiene que tener claro de que la velocidad es su arma principal y hay que correr como él, y si se adelanta hay que hacerle falta porque entonces te gana posición y penetra, además fácilmente. Ahí vemos una jugada interior buena y un contraataque de dos contra uno. Ahí está la lucha, falta de Cáceres y tarjeta a Eloy Gaspar, era claro, efectivamente se desentendió del juego y lo único que fue provocarle, pues eso, obligarle a caer. Vean la repetición, cómo le desplaza, con qué claridad le toca. Podría ser falta directo, Tomás. Sí, 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 porque efectivamente iba en dirección a la puerta y el reglamento lo dice claramente. Impide que el jugador juegue la bola. Exactamente. Y además había, aquí vemos a Carlas Feriche, con su cara seria, observando los movimientos de sus hombres y es Ramón Benito el hombre que lleva la bola en estos momentos para el Club Atimbit. Nueva falta a cinco minutos y medio para que finalice el partido, uno a cero en el marcador a favor de la igualada. Igualada, uno, Club Atimbit, cero. Gol conseguido por Eduard Polán en el minuto siete de este tiempo, con un disparo a media altura, casi, casi rozando la escuadra de la portería que defiende Víctor Agramún, que nada pudo hacer por evitar que la bola se le fuera al fondo del cajón. Camprubi, solo uno contra uno. Vamos a ver, al ver la experiencia, aquí ha tenido un factor muy importante y arrebatándole la bola a Camprubi. Falta en ataque. Vamos a ver quién. A Ramón Benito. A Ramón Benito. Pues la segunda. Y azul. Pues es una baja importante, porque Ramón Benito es un hombre que organiza el juego del atrás, que además contraataca, que tiene posibilidad de llegar con facilidad. Creo que esto va a ser un hándicap para Carlos Ferreche. Hay que esperar, vamos a ver la reacción. Ahí tenemos, ahí le vemos a Ramón Benito, no está muy conforme, y su puesto lo ocupa Pep Benito, hermano del presidente del club Patín Vic. Hoy es abocita aquí entre las gradas, será para presenciar el encuentro. Un encuentro que lástima, porque estos encuentros son los que hacen afición. Y los que se tienen que dar por televisión. Sí, pero por ejemplo, íbamos a dar el próximo sábado, se había previsto dar el, a las cinco y media en directo por la dos, el Vic, por esta misma cadena, el Vic igual a Dice, digo, el Vic Barcelona, y el Vic no ha dicho que no. En un principio dijo que sí, y el gerente dijo que sí, y ahora, por escrito, nos han dicho que no. Y es una pena, porque estos encuentros son los que hacen afición. Sí, habría que llegar a un diálogo, habría que intentar que esto fuera posible, por la, por el propio Friñado Joaquín sobre patines, y por el propio deporte, está claro, ¿no? Son partidos que, que vale la pena de transmitirlos, y, y ver, pues, las expresiones de cada jugador. Pero aquí el diálogo, no creo que sea por televisión, porque televisión es la tercera vez, que hace, indica unos partidos importantes del Vic, y es la tercera vez que el Vic se niega a que se retransmitan. Creo que, efectivamente, la cosa es clara, no es por parte de la decisión. Bien, yo, Tomás, no quiero entrar en esas dinámicas, tú sabes bien que soy técnico, y no de televisión. No, hombre, pero... Con lo cual, he hecho una referencia para mi deporte, que amo mucho, y que es bueno que, que se vean los partidos, y que la gente esté concienciada de que hay que dar partidos, y hay que ver partidos. Entonces, hay que hacer todo, lo imposible y lo posible para que estos partidos se den. Eso es ya para personas de más técnicas, en el aspecto... Dirigentes, para los dirigentes. Para los dirigentes, claro, ¿no? Bueno, pues, ahí queda dicho, el juego sigue aquí, la final está todavía abierta, porque tan solo es un gol el que figura en el marcador a favor del igualdad. Queda todavía mucho partido, mucho tiempo, para que finalice esta final, la quincuagésima sexta edición de la Copa de Su Majestad del Rey, de Jóvis Orre Patines, cuarta, que acoge la localidad madrileña de Alcobenda. Albert Folguera manda sobre Iván Tibao, frena, abría hacia atrás, cruzará la bola, ahí lo hace sobre David Cáceres. Está jugando, yo creo que con más inteligente, el igualada. Puede ser porque lleva el marcador a su favor, pero sí se está viendo con mucho más asentamiento en la pista a los hombres que dice Albert Carrida que a los de Carla Freyche. La estructura del equipo de igualada hace muchos más años que está construida, los hombres de la igualada están mucho más compenetrados y además, no todos ellos, pero buena parte de ellos, tienen un nivel técnico muy elevado. Entonces, está claro aquí esa comparación, bueno, la podíamos haber hecho también el día de Barcelona y no fue así. El Vick ganó en Barcelona, por méritos propios. Pero la sensación que nos da es esa que dice esto, está claro. Atención, Iván Tibao lanza perfectamente con la punta de la guarda de la pierna izquierda, despejó ese tiro potente de Iván Tibao. Una vez más, Víctor Agramón, al igual que Jaume Ayaverola, están demostrando que son dos guardametas de talla internacional. Prova de ello es que ambos fueron llamados por Miquel Humbert para la selección absoluta. Ahí, Campurvi le quita la bola perfecta a Vicka Cáceres. Atención lanza. Intervención de Jaume Ayaverola. Recupera a Trancas y Barrancas Albert Colguera, que sale con la bola controlada desde atrás, ya en terreno del Vick. Falta. Falta de Albert Colguera y vamos a ver, Cartulina. ¿Y quién? Para Albert Colguera será porque fue el que golpeó. Efectivamente, para Albert Colguera, Cartulina por golpear el stick del adversario. Albert Arrida no está muy conforme. Yo creo que hay veces tarjetas que solamente por la misma acción del juego pues se puede golpear, ¿no? Pero golpear al stick. Hablamos de stick y que vas a por la lucha de la bola. Seamos claros, Tomás. Esa tarjeta se podía ahorrar. Yo pienso que sí. Ya está. No pasa nada. Opinamos y a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero bueno. No, pero vamos. Es difícil también de decidir en segundos. Ah, en décima, mejor dicho, la falta. Pero se escucha bien que es un golpe de stick que es por la lucha de la bola y entonces no se debe parar. Ahí, aquí, aquí hay un empujón y aquí hay tarjeta. Aquí tiempo que pide. Perpédito se queja y que además en esta ocasión lleva razón. Claro. Yo creo que otra vez le hemos dicho que no, pero aquí lleva razón. Vean la repetición, vean cómo le desplaza contra las vallas y cae al entrar en contacto con el suelo. Aquí le digo que efectivamente es tarjeta y falta. Vamos a escuchar la tarrida, a ver. Y al final, si es clar, y si no es clar, res. Bona defensa aquí, básica. Va, aquesta falta, señores. Van a ser en tope, eh? Si el busco, pero ni que es cuidando el teatro. Atens que a ellos, ellos están cridando o se están tirando 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 ahí el público que se ha oficinado aquí en las gradas. Observen, no se mueve en ningún momento para poder seguir ahí la evolución de ambos jugadores que están en pista. Mas Oliver va a sacar sobre, bendito la falta. este jugador manda hacia atrás a Ramón Benito que ha vuelto de nuevo a la cancha una vez concluida la sección que fue impuesta a colegiados como consecuencia de la doble tarjeta amarilla. Mas Oliver a Eloy Gaspar recibe este levanta la cabeza va a cambiar de posición manda sobre Ramón Benito da la sensación que el BIC se conforma de momento con este resultado de adverso de 1 a 0 está manteniendo la bola en su poder y efectuará un disparo a última hora para intentar igualar el marcador. Aquí se está preparando un sistema táctico para aprovechar un último disparo ahí está y falta falta de Mas Oliver aquí también puede haber un disparo final faltan 2 segundos 9 décimas que puede provocar una situación difícil vamos a ver si la pelota es capaz de llegar a la portería contrario Pues sí la ha bajado perfectamente y final final de una primera parte una primera parte que creo que la lectura es que hay un equipo con la pista dos equipos pero uno técnicamente mejor que el otro un poco más superior a otro quizá por las bajas quizá por el cansancio quizá porque es más equipo como equipo el Igualada con mucha más experiencia que en las finales que el BIC pero está dando pues estamos viendo a un 60-40 y vamos a ver esa segunda parte si continúa así o el BIC es capaz de estar a un 50 o un 60 e igualar los equipos Bueno pues con esta imagen recordar que el Igualada vence saludos de nuevo con todos ustedes desde el pabellón municipal de Alcobendas en donde ya como podrán ustedes comprobar está todo dispuesto para que se inicie este segundo tiempo de la final de la copa de su majestad el rey de hockey sobre patines entre el club patín BIC e Igualada Hockey Club un partido que finalizó la primera parte con ese resultado de 1 a 0 a favor de la Igualada gol conseguido por Eduard Polán en el minuto 7 de la primera parte con ese tiro potente a media altura por el lado izquierdo la portería que defendía Víctor Agramún que nada pudo hacer por evitar que la bola se fuera al cajón ahí ha dado comienzo no ha habido ningún cambio con respecto al primer tiempo tan solo se ha tirado Pepenito y ha vuelto de nuevo por parte del BIC Corominas con el dorsal número 4 y Eduard Polán ha sustituido a Busquets en el Igualada estos son los cambios que han efectuado tanto Alberto Arrida por parte del Igualada y Carlos Felice por el BIC y es el club patín BIC quien toma la iniciativa en este segundo tiempo sí además veo que ha habido unos movimientos en corregir posibles tácticas que Carlos Felice pues tiene y veo que hasta el momento los 4 o 5 segundos que han pasado pues son positivos ¿no? ahora veremos a ver si eso significa cuidado ahí hay uno contra uno ahí Polán penalti sí, sí ha habido penalti le ha dado y Cartolina le ha dado para evitar el gol le ha dado Eloy ahí tiene la repetición vean cómo le mete a Eduard Polán en el stick que le ha salvado la coquilla de protección que llevan los los jugadores azul claro porque era la segunda con lo cual Eloy Gaspar tiene que volver a ese banquillo de los acusados Silivar va a ser ocupado por Masoliver ahí sale a la cancha vean ustedes con dorsal número 6 en las espaldas están por otro lado buscando la bola que se ha ido fuera de la pista ahí está el el propio árbitro Fran García y Mantibao ya el de seguridad ha cogido la bola y la ha entregado a Iván Tibao este ya se sitúa en el punto fatídico del penalti en la portería Víctor Agramundo vamos a ver la acción técnica de Iván Tibao movimiento de gancho y arrastre ha hecho un gancho corto y arrastre no ha sido efectivo pero bueno ha intentado hacer lo coherente en estos casos y había hueco porque se había con claridad para ver lo que pasa intentó colocarlo también también que se le fue se sale el tiro desviado por la derecha de la portería que defiende Víctor Agramundo le cierra el paso y Mantibao tiene que retroceder buscar nuevo cauce para poder enviar como en este momento a Daniel Camprudy la bola atención y suelevar y a la media vuelta lanzar contra la portería que defiende Llave Rola vemos un Bic más activo este primer minuto un Bic mucho más activo con más ideas con diferentes formas de actuar y de momento es positivo para Llave Rola simplemente está defendiendo en un minuto me parece que ha llegado tres veces ya a la portería de Llave Rola con lo cual ahí podríamos pensar que se puede conseguir el empate y ver otro partido diferente que la primera parte ahí está Corominas una vez concluida la excursión lanza recupera le mete el stick Edward Polán manda hacia atrás sobre Max Oliver Corominas por el centro a Camprudy hace un día ahí golpea el árbitro aplica la ventaja Albert Polera manda sobre Cáceres a cuidado lanza perfectamente situado y defendiendo la posición de la portería Víctor Agramón evitó que la bola se le fuera al fondo del cajón no obstante hubo falta el colegiado Frank García de la Federación Gallega la indicó Ramón Medito se pasea por el trasero de la portería no tiene que pasar metió el stick Cáceres le ha arrebatado la bola y es Edward Polán quien lanza otro un palo y la han podido fijar ustedes un palo con un disparo perfecto a la portería de Víctor Agramón a la izquierda a la altura del cuadro horizontal con lo cual el portero no lo había visto ahí vemos una apetación de Ramón Benito y yo creo que es penalti yo creo que es penalti son opiniones a mi juicio era aquí en nuestra posición ya lo hemos cantado penalti cuidado está ahí la bola merodeando está abierto el partido Tomás como hemos dicho está abierto ahí podemos ver ahí vemos el empate está abierto el partido de Coromina no no de Camprovin 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 pone el 1 a 1 en el marcador y Chao Mayabarola que se ha hecho daño se hizo ya daño vean ustedes la afición de Vic esta afición que creo que no es merecedora de que no se vean los partidos del Vic y ya verla se hizo daño en la jugada anterior en la jugada anterior se hizo daño ahí vemos ahí vemos es mesa jugada no en la última sino en la anterior pues donde se hizo ahí vemos al autor del tanto a Camprovin aquí está siendo atendido ya verla por el fisio de igualada Jordi Campo está ahí observándola intentando recuperar esperemos que no pase nada están entrando las asistencias vamos a ver vemos aquí la jugada ahí está la presión de Ramón aquí es aquí es donde se hace daño el jugador en esta acción es Ramón Benito al entrar le desplazan y con el donio patín roza en el portero y la daña esa era la jugada donde se había producido la lesión ahí acuden las asistencias pero ya el jugador está totalmente recuperado es fuerte el día de ustedes es un hombre que aguanta todo lo que le echen encima lo que pasa es que de vez en cuando se tiene que resencir pues llevamos tres minutos de este segundo tiempo y el marcador uno a uno habíamos dicho Tomás recordamos que la actitud del Vick era diferente era una actitud de ataque más seria más con conclusiones sabiendo hacer las cosas y prueba de ello pues que en las primeras jugadas no ha sido golpe pero en un contraataque de tres contra uno pues un disparo de Campo Vick muy bien efectuado y a la escuadra izquierda ha empatado el partido recordemos que el Vick esta es su segunda participación en una final de la Copa que se muestra el Rey en el año en la temporada 95-96 en Sarrañola ante el ante el Liceo perdió en la final por 5 a 2 aquella final como ya les hemos dicho a todos ustedes dirigía el Vick Siskuprac un hombre un veterano de Jodi Patines una mano del mismo una persona que creo que ha hecho mucho por este deporte el banquillo del Vick se levanta reclamando tarjetas ahora el partido se va a enradecer un poco porque los dos querrán ganar habrá más intensidad las tarjetas acumuladas van a hacer daño seguro que van a hacer daño esas tarjetas acumuladas y eso puede llevar a cualquier situación difícil y si los entrenadores y los jugadores no se comportan van a perder el partido el que más bien esté centrado en pista va a ganar este partido seguro ahí hemos visto la acción repetida efectivamente era una lucha por la bola entre Ramón Benito y Eduard Polán y los árbitros tuvieron que intervenir para que las aguas no se desbordaran no se salieran de su cauce que es nada más y nada menos que el deportivo como así está presidiendo este encuentro el director general de deportes de la Comunidad de Madrid don Luis Carlos elegido también está el alcalde de Igualada José María José María de Susana y el partido sigue el partido sigue la emoción está en el marcador con esa igualdad uno a uno abrió en el primer tiempo para el Igualada este hombre lleva la bola manda y está Jordi Guillén casi que va a punto y atención uno contra uno pero una vez más la veteranía ya la segunda vez que Albert le arrebata una bola a Camprugui estos son los encuentros vemos aquí a Carlos Ferreche atento a la evolución de sus hombres decíamos que estos son los encuentros que efectivamente crean afición sí, sí yo creo que estamos viendo un buen partido con ambas fuerzas bastante igualadas en la primera parte ya hemos dicho que era un 60-40 estamos sobre al 50% ya el Bic ha empatado el partido y si es capaz de aguantar este ritmo de juego y el buen hacer tiene posibilidades ya incluso de ganarlo el Igualada ha bajado en intensidad en ataque no está construyendo tan fluidamente como lo hacía al principio del partido y bueno esto ahora está muy igualado y eso que el Igualada yo creo que tuvo más fácil su pase a la final pues el primer partido lo hizo ante el Matanova el que le derrotó por 9-0 creo que no fue un enemigo duro más duro fue el de ayer ante Noia que se impuso por 3-0 y en contra el Bic tuvo que eliminar a un FC Barcelona primero de la Liga esta año de la División de Honor por 3-2 y luego tuvo que luchar ante un Reus que empezó marcando el conjunto de la Ciudad de Prín con un 2-0 remontar este resultado adverso y al final terminó con ese 7-2 a favor del club Patin Vic y la lesión de Santi Pons pero yo pienso que sí que tiene razón pero que como hemos dicho muchas veces tanto tú como yo en este mundo nuestro del deporte 2-2 no son 4 a veces son 3 a veces son 6 y aquí pues Vic con mermado de Santi Pons mermado de por tarjetas de Kim López está luchando y empatando para conseguir ese título que tan apreciado es que es la copa de su majestad del rey no hay que olvidar que enfrente tiene al actual campeón de la liga europea de clubes aquí el título consiguió la igualada en Bercelli ante el Barcelona que le derrotó por 8 tantos a 1 esta temporada no tiene tanta fortuna pues ha entrado en el grupo más duro tiene que enfrentarse a los conjuntos portugueses del paso de arco Sporting de Ligua de Benfica y Oporto tendrá que ganar los tres partidos si quiere estar en la fase final también el club Atimbik junto con el Club Barcelona está en el grupo A de la liga europea de clubes que unido al Novara y Ferner Bay de Inglaterra son los cuatro equipos que componen ese grupo sigue el partido sigue transcurriendo el tiempo se mantiene la igualada en el marcador y es Ramón Benito que intenta irse del acoso de Jordi Guillén quien incurre en falta Ahí ha habido un empujón por parte de Guillén no se ha visto bien pero lo está cogiendo con lo cual es tarjeta Tomás las cosas son así que bien lo captan los cámaras estos rancayos podemos y al finalizado podemos efectivamente nosotros equivocarnos es bastante difícil clarificar cualquier falta que en un principio no se haya o no lo hayamos captado nosotros no los cámaras que está claro que lo han captado ahí lleva la bola con con Llaverola e Iván Tibau son el 5 que está en estos momentos en el terrazo de este pabellón municipal de deportes de Alcovendas donde se está disputando la final de la 56ª edición de la Copa de su majestad el rey de hockey sobre patín Nueva falta ahí está el punto que indica el colegiado gallego Frank García y es Corominas quien abre hacia atrás sobre Max Oliver este cruza la bola a Ramón Benito que se le encarga de organizar ese tiro potente algo desviado a media altura que de ir bien encaminado hubiera traído consecuencias como esta pero ahí estaba Víctor Agramund y con su frialdad que le caracteriza a este jugador ha conseguido desviar la bola Campurví jugada de 1 jugada de 2 hay dudas entre Max Oliver y Ramón Benito cosa que aprovecha perfectamente Iván Tibau para hacerse con la bola Albert Arrida dando instrucciones desde la banda intentando colocar y cambio se retira Iván Tibau y vuelve Eduard Polán Albert Arrida está dando descanso a sus hombres ve que el tiempo va transcurriendo que el marcador está igualado y que hay una presión más en este mismo tiempo por el Big que por el Igualada sí, sí está claro hemos dicho que había otra actitud y se está demostrando eso no quiere decir que la Igualada no pueda marcar claro están jugando los dos equipos pero con más igualdad que en la primera parte atención ahí vemos la falta repetida el lugar exacto lo indica el colegiado señor López que aquí vemos el banquillo que está el señor Frank García llamando la atención al mismo para que los jugadores se sienten que es el lugar donde deben de estar ubicados en la banqueta esta es una de las cosas que intenta introducir Castelo Barranco presidente del Comité Internacional de Roland o sea del Comité Internacional de Jockey Patines efectivamente tiene mucho interés en que los seleccionados se sienten en la banqueta eso sí excepto Portugal y con Portugal les deja estar de pie esto lo pudieron ustedes comprobar en el Mundial que se disputó en Bupertal donde a España no le acompañó la fortuna con ese arbitraje del colegiado Regolamela donde dos goles entraron una cuarta por detrás de la línea de gol pues no vio nada ahora eso sí como estas cámaras pudieron captar con claridad hasta donde había entrado la bola y esto fue lo que no permitió que España estuviera en la final ha habido un nuevo cambio en las pilas del igualada ha saltado Busquets de nuevo ahí vemos Corominas que se lleva la bola hay un 3 contra 2 vamos a ver y falta ahí está Albert Arrida junto a su ayudante Pong Joan Pong que es un tándem que hacen que el igualada esté arriba falta 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 y decíamos sí porque había golpeado que se le había golpeado el stick y por eso decíamos sí porque suponíamos que iban a mostrar la tarjeta a lo mejor están pensando que los árbitros que vamos a aflojar un poquitín para dar un poco más de espectáculo vuelve el señor López venga ahora a retirar a Santi Pong que efectivamente estaba apoyado dentro de de la zona o los límites determinados para los jugadores y él no está en estos momentos como jugador una nueva falta y vemos a Frank García dialogando con Santi Carda Ramón Benito el autor de la falta sacó rápidamente manda sobre Busquets a la derecha a la parte superior de sus imágenes que esté en profundidad sobre Jordi Guillén 13 minutos y medio para que finalice el encuentro el marcador igualada 1 club a Team Big 1 un resultado que de persistir el mismo al final del tiempo reglamentado se efectuarán una prueba de dos tiempos de cinco minutos cada una de ellas y de mantenerse el resultado iríamos a la tanda de penaltis bien esperemos que no sea así esperemos que uno de los dos equipos sea capaz de perforar una de las dos porterías a nosotros nos da igual o quizá más ver más goles o sea ver cuatro o cinco goles en esos 13 minutos que nos faltan sería perfecto para nosotros y los telespectadores para disfrutar de este partido las defensas están interando sobre los ataques se está viendo un juego más igualado pero muy táctico muy cerrado y bueno las posibilidades de gol son pocas ahí va Eduardo Polán abre hacia atrás y falta falta en ataque de Jordi Guillén así lo indica el colegiado López Vega árbitro de Reus pertenece a la selección de Tarragona y Ramón Benito recibe una tarascada de Jordi Guillén los árbitros dicen que siga el juego ahí vemos a Jordi Guillén y falta falta que indica atención vamos a ver vamos a ver ahí llaman a Ramón Benito que ha recibido vean ahí ahí tienen ustedes la entrada cómo le mantiene el stick le golpea Jordi Guillén sí, sí está claro hay diálogo hay discusión en el banco están los dos colegiados ahí vean ustedes ahí en el suelo caído Ramón Benito que le están desde fuera le están intentando recuperar de ese golpe que ha sufrido con el stick de Jordi Guillén vemos de nuevo la repetición no, no que le he dado seguro está clara está clara o sea está clara pero se ha desentendido tiene una habilidad terrible este jugador Jordi Guillén como se desentiende rápidamente se va por si acaso sigue dialogando el señor López Vega con el banquillo mientras que se recupera Ramón Benito que esta temporada lleva 15 goles en su haber en la liga española un hombre un hombre que la próxima temporada va a dejar los colores del club patín para incorporarse a las filas casi casi contra probabilidad casi podríamos decir que está ya hecho del fútbol club barcelona eso es lo que se comenta Tomás eso es lo que se comenta de eso a la realidad me imagino que hay un paso hombre yo creo de entrada no todavía no ha sido renovado ni hablado con el club patín es un señal de algo al igual que con los minas y otros jugadores hay jugadores que todavía no han sido hablados o sea nos ha llamado el presidente para decir oiga vamos a ver su contrato o a renovarlo quedan todavía jornadas pero pocas ya no sé yo Tomás ya no sé si han hablado o no lo han hablado los remores son estos y y ahí está son rumores muy fuertes y dice cuando el río suena agua lleva bien pues yo te puedo decir uno de rumor y muy fuerte que el seleccionador nacional Miguel Humbert pues está en el red deportivo y el red deportivo no ha hablado con Miguel Humbert ni Miguel Humbert con el red deportivo con lo cual es una situación falsa un dos contra uno atención vamos a ver Ramón se va se va perfectamente desde el suelo ya verola aunque el Bic sigue controlando decíamos que eso me da la sensación de una maniobra de algunos rotativos de la parte de Bic porque también leí que efectivamente el seleccionador nacional de categorías inferiores Cachorget subía la absoluta solo ponía un rotativo de Bic yo no sé si el señor Cachorget sube la absoluta o no a mí lo que podemos lo que sí podemos decir es que efectivamente Miquel Humbert un hombre que nos acompaña siempre en las tareas sobre todo las tareas técnicas de las transmisiones que patines podemos decir que efectivamente está luchando está intentando lo ha demostrado no solamente en categorías inferiores sino también en la absoluta como fue el último europeo que la mala fortuna de ese lanzamiento en la tanda de penaltis no pudo llegar cuando casi casi estaba la bola entrando aquí el disparo de Borregan que sí que sí y al que les damos mucha suerte de aquí al mundial ese mundial que se va a disputar del 4 al 12 de junio en Reus una nueva cartulina para Corominas con lo cual es azul ahí se retira el jugador y decíamos que le deseamos suerte y también deseamos que todos los clubes que aporten jugadores a la selección den facilidades porque no hay que olvidar que es un título que se juega en España o sea un campeonato que se juega en España un título que desde hace mucho tiempo no consigue venir a las vitrinas de la Federación Española y qué mejor para ello que al jugarse aquí en España en Reus una localidad que está dedicada al hockey sobre patines pudiera el último día y gol gol de Busquets qué tiro cruzado a media altura yo creo que me da la sensación que han tapado un poco a Gramón había una circulación de exterior con un disparo de cuchara y de alguna forma bueno ha penetrado la situación de visibilidad quizás de Víctor Agramón ahí vean el público de pie ha podido ahí vamos a ver la circulación un bloqueo de Polán y un disparo ahí Ramón Benito se ha estado mirando y bueno hay una buena colocación de disparo simplemente ha estado acertadísimo bueno pues decíamos que qué mejor que Reus sea para como broche final el título para España pensamos suerte ya sabe que siempre nos tiene sin un par ahí penalti lo que quiera y penal penalti a favor del Vic penalti ahí vemos el movimiento que ha dicho Tomás sí sí efectivamente la pierna de Busquets está obstrujendo al pie de Colominas tira la herramienta que en este caso es el stick y va por el jugador aquí vemos a Carla Feriche que está mirando vamos a ver si se empata este partido y vemos los goles que teníamos previstos más Oliver ahí está el empate ahí está el empate más Oliver jugó dio en el poste la bola salió rechazada cayó y yo creo que la ha metido con el guante y ya me lo habla ahí está el empate los dos equipos están vivos vamos viendo lo que está pasando en la cancha ahí vemos da en el poste a mi altura rechaza y o bien la espalda o el guante es el encargado de enviar la bola al fondo de la red pues dos a dos en el marcador y diez minutos por grande y diez minutos todavía queda mucho tiempo y son muchos minutos hay una presentación de Busquets con tarjeta efectivamente para Camprubí azul falta directa azul falta directa vamos a ver una repetición ahí ahí le pega es claro tenía una cartulina clarísimo clarísimo cinco minutos cinco minutos Camprubí tendrá que estar fuera de la pista vean Carlos de la espalda como está viviendo este partido porque ve que las cosas no ruedas que además no ruedas bien para su equipo que no tiene además de falta hombres en el banquillo con lo que tiene está trabajando muy bien y está llevando el partido pues en unas líneas aceptables sobre todo en esa segunda parte que tiene al igualada un poco ahí con un empate vamos a ver vamos a ver muy bien la ejecución de David Busquets muy bien el gancho y la ejecución final hacia el lado del guante y arriba para que no pudiera tocar la bola Víctor Agramón pues este jugador va a terminar bien la temporada con su club ahí vemos ahí vemos Tomás gancho amenaza gancho izquierda derecha y arriba porque si consigue volvemos a verlo amenaza ahí el gancho izquierda y arriba digo que si consigue con ese gol obtener el título qué mejor broche final de temporada para él que la próxima temporada va a militar en el Novara sí es un jugador que no ha por el motivo que sea no ha estado de alguna oferta ha tenido varias ofertas la propia del igualada y la del Reus y de alguna forma ha aceptado pues la del Novara que es la que le ha hecho mejor supongo mejor tema económico habrá sido y objetivos deportivos también no sé habrá que esperar a ver qué nos dicen cuando van a declaraciones sobre este tema Eduard Polán es el hombre más retrasado lleva la bola adelante tiene Amas Oliver manda la bercha sobre Santi Carda adelante Pep Benito Busquets levantando la cabeza mirando se va en oblicuo hacia el lateral le persigue Ramón Benito y falta falta de Ramón a Busquets tiene problemas ya verola con la careta pide permiso para secar el la humedad del protector de plástico aquí una cosa que es linda de ver que es como el portero reserva le limpia es increíble el tiempo que lleva que ha tenido muy escasas oportunidades este año las ha tenido cuando la lesión de Jaume ya ha estado en un buen nivel me parece que de 5 partidos que hizo solo perdió uno con lo cual es un buen portero y ya está en la portería Jaume dice el partido 3 a 2 en el marcador a favor del igualada hockey club una igualada que llevaba desde el año 90 temporada 95-96 intentando conquistar el título de campeón de la copa de su magistrado del rey ahí vemos atención perfectamente ojo ahí ha habido un cierre era penalti lo que fue muy hábil ya veros y abrió rápidamente las piernas pero la intención era de cerrar llegó a cerrar y abrió los árbitros no se percataron de ello y nuevo lanzamiento obteniendo la posición de la bola Eduard Boland estamos viendo una segunda parte totalmente diferente a la primera con más profundidad en ambos equipos y con oportunidades por ambos lados estamos viendo un buen partido sobre todo estos 25 minutos últimos tienen opciones los dos se ha parado el juego vamos a ver qué pasa ya está aclarado ahí vemos la imagen de Carlos Beriche mandando a sus hombres dándoles instrucciones y ánimos corta Jorri Guillén arranca de la tercera rápidamente hay un 3 contra 2 ahí hay un 2 contra 2 2 contra 1 atención Per que casi estuvo a punto le quiso hacer una jugada de Marcelina que de haber entrado hubiera sido maravilloso hubiera visto saltar como saltó ayer cuando consiguió el tanto es un hombre que tiene un punto norte terrible que cuando sale a la cancha da todo lo que tiene encima no, no y además es de una calidad extraordinaria que pasa que bueno los años no pasan en balde es un hombre que por su trabajo pues no está al 100% está entrenando al 100% pero que qué duda cabe que a lo largo de su carrera deportiva ha conseguido muchos equipos y además ha sido un gran jugador ahí va Eduard Polán llevando la bola es el hombre más retrasado de la Santicarda que está esperando el pase ahí lo recibe Santicarda el veterano jugador de la Igualada se va Santicarda de la presencia de Eduard Gaspar por toda la portería habría detrás que dice Busquets que siga que tiene pasillo para seguir encontrando la bola vuelve de nuevo para hacer la misma operación hacia el centro y buscar el penalti como buscó el penalti como se lo trabajó a base de circular por la zona y Busquets otra vez a intentar ha habido una cartulina a Eloy Gaspar sí, ha sido falta dentro de la área por lo tanto penalti cartulina a Eloy Gaspar pues si es a él es roca ahí tiene ya que abandonar el terreno va dialogando con el colegiado Frank García aquí vemos a Víctor Agramos que está posicionándose en su zona al lanzamiento Busquets que intentará jugar no, 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 no ha sido impresionante ha sido impresionante el disparo que ha ejecutado David Busquets y para mí ese es un resultado que puede marcar ya la final a favor de la igualada pero vamos a esperar esos primeros minutos que faltan de los seis yo os voy a esperar un par de minutos para decir qué reacción va a tener el igualada el bico yo creo que esto es increíble pero no obstante vamos a escuchar a ver qué nos dice Albert Arrida que lleva el marcador a su favor con ese resultado de 4 a 2 el tiempo ha concluido ya no se puede estar más tiempo los jugadores junto al técnico vemos borrando la pizarra se está posicionando ahí Víctor Agramún en su portería en su marco y la bola que la lleva Ramón Benito sobre más más sólida le cierra el paso Jorge Guillén tiene que retroceder a la media vuelta de Pala no pudo lanzar perfectamente y es Pep Benito quien se va de 2 manda la bola Ramón Benito ahora está presionando un poco más está más volcado en terreno de la igualada porque intenta reducir esa desventaja que lleva en el marcador pero pueden venir consecuencias si, si yo creo que todavía yo por eso he dicho antes que ahí faltan un par de minutos para que podamos definir un poco ya la final de este partido porque en función del Vic la intención que tenga veremos si es positivo o negativo y si el de Igualada sabe controlar en estos dos minutos a la Vic ahí vemos vamos subiendo van subiendo la presión ahí está la presión habíamos visto los tiros a puerta 26 por 32 sigue Coromina llevando la bola que va a lanza y gol gol se le fue de nuevo a Javerola se le volvió a ir la había despejado y Coromina pone el 4 a 3 cuando Carla Periche pide un tiempo muerto volvemos a tener partido Tomás te había dicho que habíamos de esperar un par de minutos para saber la reacción del Vic y ha sido positiva ahí vemos Jaume de Valora no puede evitar que la bota la pelota le bota encima del brazo y le cae por detrás es que la para con el pecho pero la pega un poco inclinada entonces es lo que le permite a la bola irse para adentro está pidiendo una presión porque sabe en toda la pista porque sabe que es el momento de hacerlo pero cuidado que la lectura es esta pero cuando se escapa un hombre va directo a portería y los de igualada son hombres con oficio cuidado con eso sobre todo ahí está atención Jorge bien elevó la bola elevó la bola y el stick por encima del hombro sobre todo el stick que no puede subir nunca por encima del hombro pero que hemos dicho que un pequeño fallo que daba hombre solo delante del portero con lo cual ya ha pasado esa acción ¿no? gol ahí está el empate ahí está el empate Ramón Benito con ese lanzamiento vuelve a arrojar ahí está el empate qué segundo tiempo qué satisfacción tendrán nuestros telespectadores porque están viendo goles goles en este segundo tiempo increíbles una lectura Bárbara sí, sí de alguna forma hemos previsto que esto ocurriría y está pasando estamos viendo goles y estamos disfrutando mucho de esta segunda parte y lo que podrían disfrutar nuestros telespectadores viendo ese partido de Big Igualada Big Barcelona donde efectivamente son equipos que están llamados a dar espectáculo pero cuando los directivos no permiten que se televise es una lástima porque lo único que están haciendo es hundir la afición sigue ahí Pepe Benito lleva una bola manda sobre Masoliver este a Ramón Benito el hombre que disparó desde casi el centro de la pista y consiguió batir a Yaverola igualando el marcador más emoción no se puede ver en esta final de la copa de su majestad del rey temporada 98-99 cuando estuvo a punto Pepe Benito sale Jordi Guillén con la bola Masoliver en el paso hay cuidado que estaba ahí Eduardo Lanzolo y es un hombre que es muy peligroso a la hora de lanzar vamos a ver que sucede hay que limpiar algo de la ah si la publicidad esa pancarta que se ha caído el árbitro señor López Vega lo tiene claro un objeto que no es de juego y por tanto decide retirarlo Corominas cerrando el paso Eduard Polán que va con la bola controlada tiene problemas falta falta de Eduard Polán de este hombre a Corominas estas faltas son peligrosas un hombre como este Ramón ya dispuesto a recibir señala indica y cuidado que hoy Busquets está con un falso terrible perfectamente salió un poco más de su zona Víctor Agramón ahí andaba Busquets o en la bajada o en el fondo ahí 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 arriba Ramón Benito le da en el culo sí efectivamente un penalti una falta las cosas son como son y así se las contamos a ustedes sí sí como las vemos no como las ve todo el mundo porque efectivamente tenemos la suerte y la fortuna de tener estas cámaras de captar la imagen perfectamente y nuestro realizador nos la da para que todos ustedes puedan verla no solamente una vez sino en varias ocasiones sigue el juego ahí vemos un uno contra uno no porque no estaba la bola parada y además no estaba en la esquina del área que es donde debe efectuarse y vuelve de nuevo el colegiado López Vega a indicar la zona ya está el movimiento cuatro minutos para que finalice la final o el partido de esta final de la Copa de Semastro del Rey de Jorge sobre patines que una vez más se organiza en la localidad madrileña de Alcomendaz a tan solo 17 kilómetros de la capital final que está presidida por el director general de deportes de la Comunidad de Madrid a que acompaña el alcalde de Igualada José María Susana y el alcalde de Alcomendaz señor caballero el nombre que tiene una visión increíble para el deporte es un nombre que efectivamente se ha dado cuenta que a la juventud hay que mantenerla con el deporte que es el único camino limpio para estar siempre en buena disposición y el alcalde de Alcomendaz así lo está llevando a efecto cuando se ha producido una cartulina para el dorsal número cuatro terminal y nueva falta ahora veremos con el poco tiempo que queda vamos a ver muchas faltas es posible que sea un partido un poquito más brusco hasta que no marquen uno de los dos goles y entonces puede ser otra vez dinámico pero ambos lados ahora están teniendo oportunidades quizás sin más calidad pero de la manera falta calidad a las acciones pero son intensas falta calidad porque realmente pues están nerviosos en conseguir el gol del desempate para llevarse esa Copa del Rey o sea que neutral se perdió la visibilidad de la bola y el colegiado determinó que sea un saco neutral entre dos ahí está Pepe Nito y gol gol de Pepe Nito vean como salta además un gol impresionante pues el hermano del presidente del club Batim Vic pone por delante en el marcador a su equipo cuatro a cinco tras la ejecución vamos a ver de esta saque de esquina entre las piernas lanzó y sorprendió a Yaverola cuando quedan tan solo tres minutos para que finalice el partido y el club Batim Vic se pone por delante el marcador que refleja Vic cinco igualada cuatro a la vez al igualada quien tendrá que aprovechar o forzar más la máquina para intentar cortar distancia de la primera vez que el Vic se pone por delante en el marcador desde que se inició el encuentro un encuentro que le está ofreciendo en directo televisión española desde Alcovendas esta final aquí vemos a Alberta la reina ve que se le puede escapar una nueva final que lleva luchando para conquistarla desde la temporada 95-96 en las tres últimas temporadas estuvo en la final sin conseguir obtenerla recordemos que la pasada edición terminó la prórroga con empate a tres y en los lanzamientos de penalti el Noia se alzó con el título se para de momento el juego para que Jabrola vuelva a limpiar la careta no ha estado muy afortunado Jabrola en este segundo tiempo las bolas han ido y se han estrellado contra su cuerpo esa es la mala fortuna que ha tenido no es que la achaquemos que la tenga una culpa pero si la mala fortuna se ha unido al marcador porque ir la bola es crearse en el poste darle en la espalda y que entren son dos goles que sobre la lógica no tenían que entrar pero bueno eso también suma ahí le tienen ahí le tienen con su carácter ese carácter que siempre le imprime al jugador el estar en forma el luchar y el tratar animar a sus propios compañeros para que intenten igualar el encuentro Eduard Polán se va a la presencia de Coromina y tarjeta tarjeta con lo cual Coromina pues ahora sí ahora sí que será tarjeta azul ahí vemos cómo se retira ya Coromina se tiene que ir directamente a la ducha su lugar lo ha ocupado Camproby señor López Vega mirando y observando si el Roderick se pone la bola lanza Santi Picarda y Masolider intenta sacar la bola y está Eduardo le arrebata perfectamente Camproby pero no obstante nos pierde el control de la bola Ramón Benito se va de uno se va de dos muy bien muy bien vamos a ver muy bien muy bien Jaume Ayabarola por segunda vez qué bien ha estado Jaume Ayabarola qué bien ha defendido su portería solo ante tres jugadores de ahí que digamos que efectivamente no ha sido culpable él de esos goles que ha encajado ahí vemos la jugada un remate dos remates los vuelva buscando la bola ahí está buscando la bola y la saca de la portería nueva falta nueva cartulina para Ramón Benito eso sí que es importante ahí hay un pues es Roca sí, sí eso sí que es importante es Roca con lo cual eso sí que es importante vamos a ver qué dialoga Ramón Benito ahora sale José Roca un juvenil que ha tenido que venir a última hora para incorporarse como consecuencia de la tarjeta directa que vio ayer Kim López José Roca es hijo del exentrenador del club Patín Vic es un jugador que tiene 17 años ha salido de la cantera y mal debut para él por lo menos por lo comprometido está el partido no sea mal debut sino es un debut difícil porque con mucha presión pero bueno es una experiencia que él va a tener en su cabeza y esto suma no resta lo que pasa que aquí el problema es para Carlos Feritxe tener que sacar un hombre de esas características con poca experiencia pero bueno yo creo que no van a perder porque esté ahí cuando entran por una banda se os para la otra cuando entran por una banda se os para la otra eh anticipa el bloquej aquests va a la cullera venga vamos vean han escuchado ustedes a Carlos Feritxe como están instrucciones que hay que defender por las bandas hay que intentar cortar la bola para así poder sorprender de nuevo al igualada ahí vemos a más Oliver al joven José María Roca gol empate el empate la lectura de Carlos Feritxe ha sido al Roca decirle cuidado Busquets se va de cuchara han escuchado ustedes ahí una expresión pero bueno ustedes tomen las notas que estimen por dentro ahí tiene el marcador igualado a 5 no puede ser una final más disputada yo creo que este resultado llevamos muchos años sin conseguir en Alcoy aquel famoso partido entre el Patín Vilanova y Club Patín Volcrega en la temporada 75-76 donde el Vilanova se impuso al final por 6-5 es la final yo creo más disputada y con la que tenía más goles fue la que se enfrentó el Liceo y el Real Deportivo donde terminó con 8-5 a favor del Liceo también fue en Alcoy en la temporada 81-82 el juego sigue la emoción está en el marcador ya entramos en el último minuto vamos a ver Eduardo Polán manda sobre Cáceres Cáceres a Busquets el hombre que ha machacado ha sido el verdugo del Club Atimbik este hombre que lleva la bola que se escora a la derecha izquierda la portería que defiende Víctor Agramón manda hacia atrás para que vuelva a subir hacia delante Eduardo Polán se va de la presencia de Masolver no puede tiene carrera de Santicarra a la veteranía lanza desvía Víctor Agramón Pepe Benito lleva la bola hacia delante de cierra el paso Cáceres se va se va manda por detrás la portería no puede controlar y si en cambio lo hace Santicarra quien lanza desde su terreno ya a la desesperada defendiendo la portería y final final del partido al que se llega con ese marcador de igualada Fico Club Atimbik 5 iremos ahora a dos tiempos de la prórroga y vean ustedes como Carlos Felice está dialogando con el Jorgeado Frank García escuchemos no eres equitativo no hombre no no hombre no ha conseguido su equipo y el hombre que dio la igualada para el en el marcador para su para los hombres que dirige Alberto Arrida al elevar el quinto tanto en el marcador Santicarra que muñeca que juego de muñeca y Santicarra pone el 6 a 5 a favor del igualada cuando tan solo había transcurrido un minuto y medio aproximadamente de este primer tiempo de la prórroga ahí está más Oliver se va hacia delante le cierra Cáceres y falta falta y cartulina cartulina para Cáceres que será su segunda tarjeta amarilla con lo cual azul ahí tiene usted tiene que salir momentáneamente excluido de la pista su posición la va a ocupar el veterano Albert Folguera hermano del guardameta del fútbol Club Barcelona Carlos Folguera equipo que fue apeado de esta competición por el Club Patín Vic con ese 3 a 2 con que concluyó el encuentro escuchen los gritos de Carlos Ferritze un hombre que está viviendo segundo a segundo el encuentro que tienen ustedes un hombre que la fortuna no le ha acompañado cuando Santi Carra se lleva a lo delante yo diría que ha sido un penalti porque la ha metido en este pero ahí está Pech lanzando la desesperada hay que controlar un poco más la bola hay que pasar hay que cambiar queda el tiempo y no hay que precipitarse aquí los nervios están ahora haciendo mella en ambos equipos porque Santi Carra tampoco tenía las opciones muy claras de penetración y tenía que controlar la bola ahí tienen a Alberta Rida también gritando y junto a él su segundo Joan Pong falta falta a favor del Bic más Oliver va a ser el encargado de sacar la misma enfrente tiene a David Busquets ahí acude el joven jugador José María Roca Pepe Benito con de cuchara intentó hacer una base linda bien buscado bien buscado bien buscado estos son los tiros buenos estas soluciones son buenas en estos momentos ponen muy nervios al contrario y pueden ser efectivas vuelve a lanzar Pepe Benito con esa muñeca y yo creo que esto podría ser falta y porque ya María Roca ha autocrinizado el que Titi pudiera pasar Busquets recibe la bola intenta irse hay ahí una actuación del joven jugador Roca Pepe Benito está colocando mucha ahí atención como colocó como intenta meter en la bombilla está insistiendo y está haciendo lo que tiene que hacer buscar posiciones de disparo y de remate interiores y de alguna forma la igualada se está saliendo pero con sus dudas y con falta de seguridad ahí está la bola ha sido ejecutada y sacada la falta por Edward Polan manda sobre Busquets atención Busquets se va al lado contrario a Edward Polan estabilidad detrás a Santi Carda metió bien Camprube la bola se fue fuera del rectángulo y la pondrá en movimiento el Higuagata casi casi a punto de concluir el primer tiempo de esta prueba recuerden que al finalizar el primer tiempo cambiarán permutarán su situación en la pista los equipos para iniciar la segunda parte una segunda parte que va a ser yo creo hasta para 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 cardíacos no será hasta para cardíacos bueno ahí ahí Busquets dos dos se va se va muy bien más Oliver tres contra dos dos contra uno tres contra tres disparo saque neutral saque neutral pero yo creo que se quedó sin ángulo pero lo bueno es que no nadie renuncia al ataque eso es lo importante Camprube yo creo que tardó en disparar porque está en una posición idónea claro no hay que olvidar que llevamos ya muchos minutos de juego que hay una tensión y que esto queramos o no afemellan los jugadores hay un cambio se retira Busquets vuelve a la cancha Jordi Guillén Roca llevando la bola hacia atrás sobre el más Oliver que es el hombre más retrasado del club Patimbic ahí está Jordi Guillén intentando recuperar la bola ahí atención y que asistencia de Roca y casi estuvo a punto Camprube de enviar la bola al fondo de las mallas esto es foque sobre patines Tomás esto es lo que gusta de este espectador las oportunidades de gol constantes y ahí tenemos la final de la primera parte de la bróloga una final que se llega en el resultado de 6 a 5 a favor del igualada ahora permutarán las posiciones en el terreno de juego se irá a la izquierda el igualada a la derecha lo hará el club Patimbic no hay tiempo para más están los árbitros ordenando vean como indican que hay que continuar que cada uno tiene situarse en sus lugares aunque estamos viendo como necesita Víctor Agramón reponer fuerza porque ha tenido un trabajo excesivo sí pero efectivo y y bueno para él y demostrando que está en el nivel donde tiene que estar ahí estamos viendo el gol que pone por delante a la igualada a la igualada era el gol que obligaba el quinto gol que obligaba a jugarse la prórroga de Busquets porque el 6 lo puso este hombre salte cara y tiro directo tiro directo pero habrá tarjeta vamos a ver si hay falta directa hay tarjeta o estamos no sé debe ser obstrucción pero es una falta directa vamos a ver si llegan las cosas como herido hay cartulina amarilla ahí estamos viendo vamos a ver si es para Santicarda es en roja con lo cual tiene que abandonar irse al vestuario y no puede estar ahí no puede estar efectivamente le indican que se vaya al vestuario lo anunciábamos que si había sitio directo tenía esa tarjeta pero como el árbitro que había pitado no lo había el empate está ahí Tomás empató vean la alegría del jugador de Max Oliver que puso de nuevo la igualada en el marcador el empate está ahí Tomás pues también a a medio minuto del inicio de este segundo tiempo el BIC por mediación de Max Oliver con motivo del lanzamiento de ese tiro directo pone la igualada del marcador si si pienso que el partido está abierto todavía vamos a ver si será igual a los penaltis y si se la quieren jugar a los penaltis veremos un control de bola si no pues veremos ese ataque constante de ambos equipos probando que quieren ganar los dos pues más emoción todavía para todos ustedes que están presenciando en sus hogares y aquí en las gradas el público que está bocita esta final final de la 56ª edición de la copa de su majestad del rey una final en la que intervienen el igualada hockey club y club patín big una igualada que hemos tenido que ir a la prórroga y que de mantenerse este resultado que figura en el marcador y vemos a la tanda penaltis hacía tiempo que no sería una final tan disputada sobre todo con tantos goles aquí ahora hay un un sistema táctico diferente al que había está jugando Carlos Felic en zona quizá por la falta de saber hacer quizá de estos jugadores un poco más jóvenes en el tema individual pues se les van las marcas como ha habido el gol de desventaja de santicarra sobre roca se le dio de la marca y ha hecho el gol de la desventaja y ahora Carlos para que esto no ocurra más pues está haciendo esa zona pequeña y aquí lo que se la estará jugando quizá sea más el big buscando disparos del igualada buscando disparos del exterior ahí vemos otra vez ahí vemos las acciones son imprevisibles constantemente hay ataque y contraataque bueno habrá que esperar más segundos para saber cómo va a terminar esto están defendiendo el club batín con dientes la posición y posesión de la bola para evitar que el igualada consiga ponerse por delante y ahora están atención a ese disparo de David Cáceres elevada y el colegiado gallego Fran García indica la falta emoción hasta en el último segundo de este encuentro de esta final más Oliver llevando la bola le intenta cerrar el paso de Oriquillén a brecetar sobre Pepe Nito Pepe Nito como está aguantando hoy el tiempo que lleva ahí en la pista todavía no ha protestado me refiero que no ha protestado a pedir el cambio está dirigiendo a su equipo con más Oliver al que Jordi Guillén le hace falta dos minutos cinco segundos para que finalice ya la prórroga y vemos a Carlos Freire con la cara seria intentando observar a sus hombres viendo cómo se mueven cómo se desplazan para que estos no tengan ni un solo fallo porque uno por muy pequeño sea puede traer consecuencias para su equipo ahí se va Camperby manda sobre más Oliver Pepe Benito más Oliver en la zona en el área el hombre que está aguantando ahí pese a su juventud es Josemaría Roca está ahí metido dentro del cuadro con el actual se reciben muchos palos extraterráneos 1.25 para que finalice el partido o sea la prórroga con el marcador igualada 6 club a Team Big 6 reclamamos que de mantenerse este resultado iremos a la estanda de lanzanitos de penaltis que serán ejecutados alternativamente por cada uno de los jugadores que componen ambos equipos 5 hombres que designará cada entrenador y de mantenerse la igualada al en esta tanda ya se efectuarán alternativamente y el primero que falle será el equipo que pierda la opción de obtener el título de campeón de la copa de su majestad del rey en su temporada 98-99 ahí tienen ya entramos en el último minuto igualada 6 Big 6 cuando lleva Camprovi yo creo que están aguantando la bola para ir a a los lanzamientos desde el punto fatídico nueva falta tarjeta vamos a ver para quién para Jordi Guillén Jordi Guillén ve la cartulina primera cartulina Pepe Benito llevando la bola y en no sé de la presencia de Busquets que le persigue por toda la pista le cierra el paso le arrincona hacia la portería ahí está buscando y ojo son 3 para 2 menos mal que metió perfectamente Camprovi y el stick desviando la trayectoria de la bola cuando estaba en su prioridad numérica el y Guavada nueva falta ahora son unos segundos 19 segundos que van a ser que son tenientes faltas sí sí ahí lo que está ocurriendo es que ya yo creo que van a buscar a un último movimiento y ese movimiento se lo van a jugar y si no pues a los penaltis nueva falta que indica el colegiado señor López Vega cuando quedan escasos 9 segundos ahí vemos a Alberta Rida aquí vemos la repetición de la falta 3 metros está indicando el colegiado gallego Fran García y es Pepe Dito quien lanza desde el fondo a los de su terreno se quedó la bola ahí Camprovi y final penaltis final del partido ahora ya nos queda nada más que la decisión de resolver el título a través del punto fatídico de la tanda de penaltis vamos a ver qué técnicos designa cada digo qué jugadores designa cada técnico para que se vea efectos los lanzamientos desde el punto de penalti ahí están dialogando con el colegiado vamos a escuchar no sé no sé qué estará pidiendo el organizador los penaltis en esa portería será por alguna cosa especial no será lo mejor porque como está ahí la cámara para que se vean mejor como digo yo porque otra lectura no tiene no bueno bueno vamos a ver si ya deciden quiénes son los hombres creo que creo que el Big poco tendrá que determinar qué hombres van a lanzar no tiene problema ahí Carlos Felice los últimos cinco por eso digo no tiene nada más que bueno puede también lanzar Cacho Ordek son cinco no hay más tiene que salir a la fuerza son los cinco el orden es el que no sabemos pero será fácil están ahí tomando nota están también nuestros cámaras viéndolo con claridad ahí tienen ustedes bueno pues la portería elegida va a ser la de la izquierda de sus televisores ese va a ser el lugar donde se tienen que situar los guardametas y el portero ahora nada más falta saber quiénes son los hombres que van a lanzar por parte de Elvik y el orden se va a sortear quién será el equipo que comience con los lanzamientos vamos a ver si esto lo saben llevar los colegiados y al igual que lleva el partido con rapidez vamos a ver que el público empieza a enfriarse y no es bueno ahora es el momento clave con esos lanzamientos no se ve con claridad es una pena podía hacer los números más grandes el colegiado López Vega y nos facilitaría una labor porque lo estamos y aquí un protagonista Agramut que tendrá que defender esos lanzamientos tendrá que defender su portería para evitar ¿no? pero esos lanzamientos Tomás es tan difícil saber qué va a ocurrir puedes especular en qué jugador va a saber meter la bola dentro y el que confías más pues ese día no te la mete con lo cual te quedas tan fresco ¿no? y con un campeonato de Europa así de claro ya lo vimos en casa de los portugueses y todos ustedes pudieron seguirlo a través de la segunda cadena evidentemente que todo el esfuerzo realizado en un torneo en un campeonato pues no sirve nada si hay que llegar al momento de la ejecución de los lanzamientos de penaltis porque ya es la suerte yo creo que es la suerte de tratar de meter la bola en ese en ese hueco con esa portería de verdad aquí estamos viendo los seguidores que se han dado cita aquí para animar a sus equipos estos son el bando del igualada hay una zona que es el bando del igualado y otra zona que es el bando del big pero entre ellos saben comportarse saben estar saben que lo único que tienen que hacer es animar a sus colores y primero que va a lanzar va a ser el igualada colguera fuera turno ahora para Camprubi ahí hemos visto la repetición ahí vemos a Camprubi colocando la bola en la portería en la portería Chabrola lanza y fuera también desvió el tiro Chabrola lo tocó ahora será Polán y a defender el marco a Gramont y también ahora para aquí sigue parado también perfectamente a Gramont pues difícil está la cosa muy difícil podemos ver 20 penaltis ya llevamos tres y ningún ha transformado turno ahora para el joven Roca vamos a ver si la juventud lanza y el poste rechazó el poste vean observen la repetición ahora es Cáceres por el igualada en la portería Víctor a Gramont debe hay humedad en la zona de la portería humedad que ha sido provocada por el sudor del portero no hay que olvidar que el esfuerzo que han realizado es bastante grande si si los porteros a través de las botas sudan mucho y entonces ya otearse el suelo a través de la camiseta el pantalón queda todo mojado y cuando colocan los tacos para salir pues resbalan por eso están pidiendo que se seque constantemente Cáceres a lanzar Víctor a Gramont en la portería lanza y detiene perfectamente a Gramont cinco lanzamientos ninguno transformado ahí tienen la repetición turno ahora para otro hombre que vino a la última ahora Ordex lanza y fuera yo creo que si hubiera hubiera estado ahí Santi Pons y hubiera hace decir yo no me atrevería a decir nada de esto yo creo que ahí tienen ustedes los lanzadores ahora es turno para Guillén el que menos espera es el que la va a meter y a partir de ahí lanza Guillén y sale elevado bueno pues veo que lo echan a Carilla Cruz eh ahora es Pepe Nito en la portería Llaverola el público es un hombre un especialista de esta ejecución pero también fallan pues aquí tenemos Busquets cuatro goles y ahí puede ser el quinto baja y el poste como dio en la a media altura en el poste derecho a la portería que estaba defendiendo en este momento Agramón y salió para lo contrario nos recordó ese tiro a la final del campeonato de Europa en pasos de Freira ahora turno Campurby Campurby perdón Busquets ahora repetimos ya la segunda tanda y puede tirarlo cualquiera de los jugadores de cada equipo y el primero que marque es el que realmente es campeón de la copa de semestre siempre y cuando falle siempre y cuando falle el siguiente claro se entiende vamos a matizarlo porque hay que parar el aficionado que no está muy acostumbrado pues siempre que quitarle esa cita de lanza Busquets en esta segunda tanda y sin fortuna ahora es el turno para más sólida lanza y palo ahora es Cáceres David Busquets también es un hombre que es un buen especialista sobre todo por abajo veamos a ver Cáceres intentó ni por abajo ni por arriba intentó pero le vio perfectamente la idea Víctor Agramund Pudieron observar ahora otra vez más sólida lanzó y Yaverola no permitió que la bola se fuera al fondo de la portería y le dices a Yaverola volviendo a su zona para dejar paso a Víctor Agramund que será el encargado ahora de defender la portería tras el lanzamiento que va a llevar a cabo Jordi Guillén ya el público se lo está tomando a la Campurví Lanza Campurví vuelve otra vez a tocar los porones que se escuchar por el sonido por los micrófonos de ambiente aquí vemos la repetición observen como rotó eso sí por la parte exterior del lado derecho del poste que defendía en esa ocasión Yaverola ahora es Víctor Agramund va a lanzar Busquets con la careta con la careta Busquets Agramund ha desviado la bola Lanza Pep Benito Yo creo que esto también tiene que hacer mella a los jugadores ¿no? De sentirse impotentes a la hora de lanzar y no encontrarlo Sí, pero aquí lo que está claro es que el que tiene más fe es el que lleva el bateo aquí hay que tener fe hasta el último el último aliento para conseguir esa copa y bueno Zibao A ver Lanza Tampoco Nos vamos a quedar sin papel Y este es el 20 que vuelve a repetir Antes hemos dicho que nos podíamos pasar hasta 20 Lanza de gol Masoliver transformó y ahora sí y ahora sí porque falló Zibao y ahí está el campeón El grupo Team Big consigue su hazaña de conquistar por primera vez en su historia una final de la copa de su majestad el rey y es la cuarta vez que el igualada no consigue obtener el título Ahí vean la alegría de los jugadores la tristeza de el igualada sobre todo la de este hombre Yaverola que no pudo detener ese disparo de Masoliver vean como se retira aquí está la alegría de Víctor Agramon Santi Poms también en la pista dando la enhorabuena a sus compañeros por cosechar este primer título de la copa de su majestad el rey en su 56ª edición y con estas imágenes de alegría y el gol del triunfo felicitamos al club Team Big por el título conquistado agradecemos de Miquel Humber al que le deseamos suerte en este mundial y por nuestra parte nada más saludos desde Torre España perdón de rango ventas ¡Gracias!